La calavera tiene hambre No se lo acabe en todo, déjenos la mitad La calavera tiene hambre, no hay un pedazo de pan No se lo acabe en todo, déjenos la mitad La calavera tiene hambre, no hay un pedazo de pan No se lo acabe en todo, déjenos la mitad La calavera tiene hambre, no hay un pedazo de pan No se lo acabe en todo, déjenos la mitad La calavera tiene hambre, no hay un pedazo de pan No se lo come todo, déjenos la mitad Cala, cala, calavera Cala, 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 calaverita Cala, cala, calaverita Cala, cala, calavera Cala, 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 calaverita Cala, cala, calavera Cala, 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 calaverita Si no nos dan, se morirán En el infierno se pudrirán La calavera tiene hambre, no hay un pedazo de pan No se lo come todo, déjenos la mitad La calavera tiene hambre, no hay un pedazo de pan No se lo come todo, déjenos la mitad Cala, cala, calavera Cala, cala, calavera Cala, 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 calaverita Cala, cala, calavera Cala, 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 calaverita Cala, cala, calavera Cala, 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 calaverita Si no nos dan, se morirán En el infierno se pudrirán La calavera tiene hambre, no hay un pedazo de pan No se lo come todo, déjenos la mitad Cala, 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 cala Cala, 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 cala Cala, 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 cala Sé que todos hablan de esto, pero yo he de comentar Que con México y el resto, Donald Trump quiere acabar Pero yo me sé un secreto, me lo acaban de contar Me lo dijo la calaca, ya se lo quiere llevar Al viento ella pidió de volar su peluquín Que lo siga hasta la barranca y que al caer sea su fin Estaba la calavera escuchando a los ajolotes Cuando en su cráneo exclamó ¡Ah, qué buenos monigotes! Pues aunque no canten bien, suenan re bonito Y hace caras raras ese pobre viejechito Del panteón he venido y al panteón me les voy No sin antes decirles ¡Pasen su cooperación! Ya me voy bailando al compás de este son Comiendo mis tamales y pidiendo otra canción La calavera tiene hambre, no hay un pedazo de pan No se lo tocan de pan, déjenos la mitad La calavera tiene hambre, no hay un pedazo de pan No se lo tocan de pan, déjenos la mitad La calavera tiene hambre, no hay un pedazo de pan La calavera tiene hambre, no hay un pedazo de pan La calavera tiene hambre, no hay un pedazo de pan La calavera tiene hambre, no hay un pedazo de pan La calavera tiene hambre, no hay un pedazo de pan La calavera tiene hambre, no hay un pedazo de pan La calavera tiene hambre, no hay un pedazo de pan La calavera tiene hambre, no hay un pedazo de pan La calavera tiene hambre, no hay un pedazo de pan Gracias por ver el video.